Minecraft Bienvenidos a Gone in Life ¿Por qué os estoy comentando esto de aquel vídeo? Pues porque en ese vídeo vimos un poco Cómo llegamos hasta lo que tenemos hecho de la casa ahora mismo Como veis chicos he avanzado Simplemente haciendo hueco y dando la forma Interior a la casa que Me gusta para lo que Hemos pensado ¿No? De hacer la casa Dentro de la montaña, sí que es verdad que faltan Muchísimos detalles y como os digo de momento Aún no lo tenemos terminado Pero esto va cogiendo forma, simplemente como veis Chicos he puesto todo esto de madera El suelo está hecho con losas que es un efecto que me gusta Mucho y ahora aprovechando que en esta última Actualización ahora las escaleras Funcionan de manera adecuada en las esquinas y todo esto He hecho una especie de rebordes en el suelo Estos rebordes de escaleras También seguramente que los pongamos en el techo Para que coja un poquito de forma ¿Y esto cómo va a ser? Chicos Pues mirad, para que lo veáis La verdad que queda bastante chulo Y lo que vamos a intentar es poner Las escaleras al revés ¿No? Para que haga ese efecto En la zona del techo Os recuerdo como siempre que hay que marcar los bloques por debajo Al menos aquí en la consola para que esto funcione bien Y lo que vamos a ir haciendo será Colocar todas las escaleras así Para que los rebordes de la zona del techo Queden bien Como veis Esto, bueno, en las esquinas No sé si quedará tan bien como en la zona de abajo Pero sí que se ve un efecto Bastante chulo a la hora de Decorar Yo creo que quedará bastante bien Eso sí, vamos a tener que conseguir muchísima más madera Ya veis toda la madera que utilizamos en los anteriores episodios Pero el reborde tanto de la zona baja como de la zona superior Van a quedar muy chulos Sí que me gustaría seguir avanzando con el tema de la casa Antes de ponernos a ir a más aventura Y conseguir otros materiales para hacer cosas ya más chulas Como mecanismos y otras cosillas Sí que me gustaría terminar un poco lo que es el proyecto de la casa Un poco hacer lo que hablamos del falso techo Para luego poner lámparas y todo esto Y hacer lo que sería más o menos la segunda planta Que es donde dejaremos lo que es el dormitorio Todas estas cosas que hay por aquí en medio Como los cofres chicos De momento no las he cambiado de sitio Porque... Por no moverlo simplemente, ¿vale? No sé dónde vamos a poner finalmente los cofres y todo eso Supongo que haremos una habitación de almacén Pero de momento no lo tengo muy claro Por lo tanto los vamos a dejar por aquí Que en principio fue donde los pusimos Pero como os digo chicos Como os digo es temporal simplemente Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? No me he olvidado No me he olvidado de una cosa chicos Y es que el otro día estuvimos intentando domesticar nuestro primero celote Y he podido pescar nueve pececillos ahí en un rato Así que lo primero que vamos a hacer en el día de hoy Es intentar conseguir el celote Yo creo que con nueve pescados O sea, el otro día nos estuvieron vacilando ahí un poco No nos hacían caso y tal Pero nueve pescados yo creo que son más que suficientes O esperemos Así que simplemente chicos Vamos a ir en busca de un nuevo celote Que no nos vacile También he aprovechado Un poquito más En allanar toda esta zona Que ya sabéis que por aquí haremos las granjas Y alguna que otra casa alternativa Para hacer una especie como de villa Bien, ahora sí Señor ocelote Ha dejado muchos nombres la gente Me han dicho Muchísimos de vosotros me habéis dicho Que al gato le llame Lu No sé por qué Y yo creo que al primer gato Le podríamos llamar Lu ¿Por qué no? Chicos, ¿por qué no? Lu me cae muy bien Y el gato también me va a caer bien Por lo tanto podría llamarse Lu Eso sí, tenemos que encontrarle Que no nos vacile Tanto como el otro día Que no sé cuánto le dimos Cuatro o cinco peces Y aún así no nos hizo ni caso Entre dos ocelotes y todo Fuimos, o sea Encontramos dos Y ninguno de los dos nos hizo caso Muchas veces en otros survival Yo creo que lo comenté el otro día Sí que me ha pasado Que prácticamente con un pescado He podido Coger el ocelote Pero no Hoy o el otro día No tuvimos tanta suerte En fin También ya que estamos por aquí chicos Y hay calamares Voy a matarlos Para coger el tinte Que ahora Lo utilizaremos Bueno, ahora o cuando podamos Lo utilizaremos Y voy a tener también Mucho cuidadito en la jungla Porque por aquí puede haber creepers Prácticamente en cualquier sitio También podríamos recoger cacao Para ir plantándolo Eso estaría chulo Hacer algún cultivito de cacao Pero bueno Lo prioritario es lo prioritario Y queremos un ocelote Por lo tanto Tenemos que seguir buscando De hecho Creo que me voy a poner El mapa Para no desviarnos Demasiado De la zona Porque ya sabéis Que la zona de la jungla Aún no la hemos visto Por completo Ni la hemos explorado Por completo Y por lo tanto Tampoco me quiero ir muy lejos Porque fijaros que además Se está haciendo de noche De momento me la voy a jugar Y voy a ir un poco ahí A lo loco Esto es hardware 360 Se supone que tenemos Que correr riesgos Así que vamos a saco chicos Ahora mismo Nos pilla por aquí Un creeper o algo Y se acabó la aventura Pero Me la juego Me da igual Bien Estoy viendo un ocelote Chicos Este es Nuestro ocelote Será el definitivo Ven aquí ocelote No te asustes Pequeñín Te tienes que venir además Porque si no No vamos a poder volver a casa Por culpa de los creepers Ven aquí Si vengo despacito Chicos Silencio Que se asusta por el ruido Ven ocelote Te vas a llamar Lu Pequeñín Ven aquí ven Pero por ¿Por qué se asusta? ¿Hay algún creeper o algo? ¿Por qué? No será por mi cara ¿Verdad? No será por mi cara Ocelote Estoy viendo zombies Ya por ahí Y un esqueleto Ocelote No ¿Por qué? ¿Por qué? Me vacila Voy a matar a estos ¿Por qué no? Ven aquí Señor esqueleto Ojito con el zombie Con cara de triste Vale Vamos comiendo Lo que más me molesta Ya sabéis chicos Creo que uno de los mobs Que más me molestan De Minecraft Es el maldito creeper Vale Por ahí hay otro ocelote Si este no me hace caso Voy al otro Ocelote No seas así En serio Mira así Casi no me muevo Te tengo a tiro Machote Mirar O sea Pero ¿Por qué? O sea El otro día ¿Cuántos peces? Este Minecraft Este Minecraft ¿Cuántos peces gastamos el otro día? Y no pudimos coger el ocelote Pues hoy me voy a llevar dos Ala Ni pa' ti ni pa' mí Ven ocelote Ven Me gustaría que saliera Un ocelote También amarillo No sé por qué Pero me apetece Un ocelote amarillo Ahora mismo Ahora mismo ya como nos sigue el gato Tenemos menos peligro Con los creepers Acaba de aparecer Por cierto Uno ahí mismo A ver Ocelote hijo Por favor Ven aquí Estamos jugándonos la vida de noche Y todo Para que tú vengas Pero te da igual O sea Luego podemos reproducir los gatos Y tener gatos infinitos En todas nuestras casas Y murallas anti creepers Para siempre Ven aquí ocelote Ven Ven anda Ven anda Tontorrón Si te gusta el pescado Tú y yo Lo sabemos Venga Va Hazme caso Que me tengo que ir A seguir construyendo la casa Gatito 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 Madre mía Se asustan por nada Estos gatos No sé cómo puede tener miedo Un creeper del gato What ¿Para dónde ha tirado? Vale Está aquí Venga Anda Va Ven 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 aquí Ven Ven Viene 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 Chicos Cómo cazamos gatos Cómo cazamos gatos Uno Dos Tres Espera que nos toque al gato vacilón Cuatro Cinco Seis Siete 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 pescados Vale O sea Uno lo cogemos con un pescado Y el otro con siete What Le vamos a llamar Bueno, bueno, bueno Ahora veréis los nombres Chicos Vámonos para casa Eso lo primero Y de camino Me la juego Vamos a matar unos esqueletos Ojalá que nos soltaran algún arco Sería chulo Y bueno Los gatos no atacan Pero con que me mantengan alejados a los creepers Me vale Hola señores esqueletos ¿Qué tal te encuentras señor esqueleto? Está nadando aquí en la piscina natural Que le da la jungla Ven aquí Bien El hueso igual también nos va a venir súper genial Vale, viene un creeper Y hay otro esqueleto El creeper no creo que se acerque, ¿no? Creeper ¿Te vas a acercar? O sea, no, no, no Ya lo sabía yo Bueno, venga Vámonos Vámonos Que no sé cuánto me ha alejado, ¿eh? Me ha alejado un poquito Pero no pasa nada Espero que los gatos por el camino no se pierdan ¿Eh, gatitos? Venga Vámonos Que ahora os voy a poner nombre Además como son de colores diferentes Lo bueno es que podemos ponerles nombre Y saber quién es quién Wow Fijaros, chicos Por aquí hay un esqueleto metido en una cueva Pues vas a caer Machote Si te vuelves a acercar Ahí está Sí, señor A ver No me voy a meter ni a por la experiencia Bueno, qué susto me ha dado el zombie Un creeper, un creeper Un día chillaré Un creeper y luego reventaré Y se acabó Bueno Chicos Poco a poco Bien Vamos comiendo ¿Cómo me baja? O sea Fijaros en esta dificultad Cómo baja la barra de alimentos, ¿eh? O sea, es increíble Yo creo que he comido más aquí Que en todos los survival Y eso que no llevamos tampoco demasiado Vamos a ver Yo creo que me estoy acercando ya a la zona de casa Y ya veréis, chicos Lo del falso techo Ha habido algún que otro suscriptor Que me ha preguntado Cómo va eso Y ahora lo veréis, chicos Que es, bueno Digamos, hacer un pequeño juego Con el suelo del segundo piso Y el techo de la primera planta Es ahí, digamos Una especie de jueguecito Para que nos quede Un hueco Para poder ahí poner piedra roja Y otras cosas Eso ahora veremos Cómo lo apañamos La verdad que no lo he hecho mucho En muchas construcciones Pero sí que Me parece una mecánica buena Para hacer eso Por ejemplo Vale, tenemos por ahí otro creeper ¿Dónde están mis gatitos? Y por aquí tenemos una oveja Hola, señora araña ¿Qué tal le va a usted la vida? Muy mal Jeje Bien, la ovejita también Nos va a venir bien Vamos a dejar los gatos aquí Y vamos a ir a dormir Yo creo Vale, por ahí hay algún boquete, chicos Lo que es la casa Por la parte de fuera También nos queda retocar la mogollón, ¿eh? Pero muchísimo Hay un enderman ahí Hay un enderman Gatitos ¿Vosotros qué pensáis? ¿Podemos ir a por él? Yo creo que sí Vamos a intentar matar al enderman Con las enderpearls y a lo loco Vamos a ver Vamos a hacer por aquí Una salvaguarda Una zona segura ¿Y qué pasa, Ocelote? Te he mirado mal Ven a por mí, listo No cojas tantos bloques Y ven a por mí Ven, ven, ven ¿Dónde está? Pero se va Viene, se va O sea, cachondeo Vamos Si me das una enderpearl Hacemos un cuadro en casa Con la enderpearl Jejeje Vale, no No le apetece al enderman Siempre que le voy a atacar Huye Pero lucha Este ni me ataca O sea, ¿qué pasa? Madre mía ¡Qué acojonado! ¡Da la vida! Eh, ahora aquí no me das Estoy listo Y una enderpearl Chicos, genial Nos va a venir bien ¿Sí o sí? Siempre vienen bien Vale, lo único Voy a quitar el techito este Que si no va a quedar feo Cuando salgamos de la casa Y todo eso Y siguen saliendo enemigos Yo creo que debería irme a dormir Pero ya O sea, así os lo digo, chicos Porque fijaros En la puerta de casa Hay un regimiento esperándonos Y aún no me he hecho el arco Que debería hacerlo O sea, no os digo más Vamos Esqueletito Cómo mola El texture pack este del natural Me gusta en general bastante Vamos a ver Que me ataca otro más Los gatitos me defienden De los creepers, chicos Que es el enemigo Que más odio Y que más me molesta siempre Me encanta que haya salido O sea Hubo gente también Que me ha preguntado un poco En los comentarios De algunos otros survivals Que es lo que más me ha gustado De las últimas actualizaciones Pues os diré Que el ocelote Es un Digamos Un mob Que siempre Me ha gustado Y nunca hemos podido Tener en Minecraft De Boss 360 Y eso Pues se agradece Porque tiene mucha utilidad Además de que son bonitos Y el sonido Me gusta De ellos Además de eso Pues no sé Me caen muy bien Vamos a dejarles aquí En la puerta A ver Vamos a ver Si el naranja Se acerca un poco ¿Qué pasa esqueleto contigo? ¿Qué pasa contigo Chavalote? El naranja Se mete a casa Vale Pues uno en la puerta Que se va a quedar ahí Aunque está lloviendo un poco Y el otro Que se podía quedar Por esta zona Vamos a ver Otro esqueleto Madre mía La de enemigos Que nos están apareciendo ahora De hecho Que tontería Mirad Vamos a entrar Dormimos Tranquilamente Y nuestro gatito Está por aquí Se intenta subir a los cofres Ya sabéis Los gatos son así Pero como están a esa altura No puede Pobrecillo Bueno Vamos a dormir Chicos Y ahora vemos Como dejamos a los gatitos Y todo esto Y los nombres Si que me parece curioso Ponerle el U A uno de los gatitos Vamos a ver El esqueleto se mete en casa Y todo Que educación tienes Te tengo que invitar a pasar Hombre O sea Como eres así Bueno Los gatitos Los podemos A ver Vamos a bajarles de ahí No se vayan a quedar ahí Porque queda feo Ahí está Uno de los gatitos ahí Y el naranja le gusta estar dentro No sé por qué Ven Ven aquí Ven Ven Maldito celote Ahora sí ¿No? Qué listo eres Bueno Pues mirad Chicos Vamos a llamar Al negro Lu Porque sí Además Le hemos cogido con un pez Siempre me acordaré El negro va a ser Lu Hola Lu ¿Qué tal estás? Es mini Lu Es el gato Lu El gato Lu Es el gato Doraemon Ojalá tuviera un bolsillo mágico Y el naranja Le vamos a llamar troll Porque me ha costado siete peces Cogerle Y además lo habíais dejado en los comentarios también Troll Tienes El naranja es un color un poco troll también Ey troll ¿Qué tal te va la vida? ¿Qué cara tiene? O sea Me encantan los gatos Bien Y ahora sí Vamos a conseguir más madera Para seguir haciendo cositas Chicos Por lo tanto Vamos a hacer la misma jugada Que hicimos el otro día Que era hacer Crecer árboles de jungla gigante Delante de casa Para hacerlo un poco más rápido Creo que vamos a coger Como Bueno De hecho Vamos a dejar esto Voy a coger Y poner Vaya ¿Tú qué haces aquí señora vaca? ¿Qué pasa con tu rollo? Vamos a poner Un par de árboles gigantes Y si tenemos suerte Podremos plantar más Si nos caen más arbolillos El otro día nos cayeron bastantes Así que no creo que tengamos problemas Hachas Creo que vamos a hacer Un hacha nuevo A mesa de creación La he puesto aquí en la esquina Yo creo que queda bien Y vamos a hacer un hacha más Para que nos dé bien para todo Bien Tenemos que poner la zona del techo Chicos No se me tiene que olvidar Lo que es el orden De las cosas Que tenemos que hacer Y lo primero Seguramente que nos pongamos Con lo de la segunda planta Porque es lo que Digamos Más nos interesa Ahora mismo Bien Entonces Voy a hacer chicos La jugada de siempre Y voy a ir Intentando talar el árbol De arriba abajo Aunque va a ser Un poquito chungo Porque no tiene Enredaderas Pero bueno Vamos intentándolo Voy a ponerme desde arriba Haciendo así unas escaleritas Se puede subir Yo esto La verdad que Si te pones a talar Un árbol de jungla Desde abajo Luego te da pereza Subir arriba Y quitar los bloques Y más que nada Lo hago por eso Porque yo también No sé A veces soy perrete Y me da vagancia Hacer cosas Pero Si queremos que la casa Nos quede bonita Chicos Vamos a tener que echarle tiempo Eso es algo que Sabíamos que iba a ocurrir Como en todo survival Las casas Las casas tardan en hacerse Y cuanto más tarda Es que Quiere decir Que no lo hemos currado más Por lo tanto No hay prisa en eso Vale Por aquí Ya podemos ir rompiendo Un poco la escalera Quitamos por aquí ¿En estos bloques de hojas Hay alguno de madera? Sí Lo quitamos Vale Para que desaparezcan Todas las hojas También Aunque incluso Podríamos ir quitándolo Con unas tijeras Pero bueno En principio No necesitamos tampoco Hojas Ni lo vamos a usar Para decorar Como os digo Por el momento Luego quizás Sí que hagamos Alguna decoración Sí que me gustaría Por ejemplo Hacer una zona de patio Eh Con Con bloques de hojas En plan A modo Arbusto Seto Así alrededor Para que la zona También sea segura Y además Pues quede Quede bonita Yo creo que Los bloques de hojas La mayoría de las veces Que los he utilizado Son para simular plantas O para hacer así Muretes En plan fácil Muretes de hojas Que quedan bastante bien Vamos a ver Para cuantos bloques Nos da esta madera Que hemos cogido Son bastantes Es solo con un árbol Chicos Prácticamente Creo que no llevaba Casi madera encima Y si cogiéramos Uno más Un árbol entero más Yo creo que tendríamos Ya madera Para seguir con toda La segunda planta Luego tendremos que decorar Todo el exterior Chicos La verdad que tenemos que hacer Muchas cosas Lo que voy a ir Es dejando por aquí Más bloques Pero fijaros como está El cofre de bloques Chicos O sea Está petado Estoy pensando Hasta incluso Hacer otro cofre Para poner más bloques Porque si que vamos Un poco Un poco mal Con el tema De los bloques No tenemos suficiente espacio Es que la mayoría De los bloques Que tengo aquí Son de arena Y de piedra Bueno De guijarro Realmente Incluso También tenemos que hacer Otra cosa chicos Que se me había olvidado Quiero poner en la primera planta Una zona de ventanas Y para ello Vamos a utilizar Uno de los hornos Lo voy a poner por aquí Momentáneamente Para ir quemando Algo de arena Que cogí de camino Aquí cuando volvíamos De la mina O por ahí Pescado ahora lo dejo por ahí Vamos a quemar esto Para ir haciendo Un poquito de cristal Chicos También Ahora si podemos También lo pondremos Bueno Uy ya tenemos un montón Así que que se vaya quemando Perfecto Y quemas 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 Tengo que guardar esto Vamos a ojear A ver si nos han dado Arbolitos Y por aquí Quiero dejar El pescado Para tenerlo todo ordenado Como lo estamos haciendo Hasta el momento Chicos Bien Ahora si ¿Dónde están los arbolitos? Esta vez no me han caído Prácticamente ninguno Tengo tres Vaya hombre Si cayera uno más Sería perfecto Dímelo sol redondo Dame Dame un arbolito Pero no caen Chicos Y fijaros los bugs De las sombras Increíble También lo vimos el otro día Pues si no me cae Ninguno más Me voy a ir a talar Uno de la jungla Que esté por aquí cerca Esto Lo último Para conseguir recursos Ya de madera Y volvemos a la construcción Que guay los gatitos Lu y Troll Espero que os hayan gustado Los nombres Chicos Pronto tendremos más mascotas Tengo que domesticar de todo En esta serie Mientras nos de tiempo Si que me gustaría Domesticar lobos Hacer de todo De todo Tenemos que domesticar Muchas cositas Y luego también Haremos Las granjas De aventura Porque es útil Por ahí abajo Y por ahí abajo Y por ahí abajo Es rarísimo verlo Es rarísimo verlo Todo esto La parte de abajo Todo lleno de hojas Bueno Aunque sería también Curioso verlo Toda la zona de abajo Lleno de hojas Y no hay ni un árbol De jungla ¿Os lo imagináis? Sería rarísimo Vamos a coger todo Me han dado un arbolito más Perfecto Para luego replantar Y ya está Creo que no nos dejamos nada Bien Sigamos con la reforma Chicos Con esto ya sí que tenemos bloques No tengo ni espacio Para hacer tantos bloques Yo creo Ya está Estoy haciendo de más Pero sí Los voy a hacer Y ahora los recogemos Y ahí está Y nos sobran más aún Vale Voy a tirar Un palo Por ejemplo ¡Un palo! ¡Un palo! Hay un palo El palo nos persigue a todas partes Bien Por lo tanto Ya Vamos para casa Voy a hacer escaleras De madera de jungla Por cierto He de comentaros chicos Que la madera en este texture pack Como siempre Y os he comentado alguna que otra vez Me encanta Me encanta como se ve La madera y la de jungla sobre todo Tiene como un tono rojizo Así en plan extraño Que no sé No sé por qué Pero me encanta Bien Ahora vamos a organizar esto Lingotes Por aquí Tenemos más bloques De momento voy a dejar bloques por aquí Por ejemplo Algunos bloques de estos de piedra Luego los cambiaremos Y yo creo que ya está Con esto Vamos a poner los arbolitos Para que no se me olvide Tenemos cinco Y ahora vamos a fabricar escaleras Vamos a poner lo que es la zona superior Para ver qué tal se ve Y qué tal queda todo Todo lleno de escaleritas Y luego Empezamos con lo del falso techo No sé si nos dará tiempo Ya sabéis chicos Que este proyecto Va a ser un poco tedioso Vamos a tener que echarle tiempo Pero creo que quedará Fantástico Tenemos que hacerlo así No queda otra Saber que porque aquí Como hay cositas en medio Me obstaculiza un poquito El gatito El gatito troll Siete pescados Es que alucino Aún no me lo creo Esto queda muy bien chicos Ya veréis ahora cuando termine Lo vamos a echar un vistazo Y queda genial Igual también entre episodio y episodio Avanzaré con alguna otra cosilla Pero también me gusta Chicos que si vamos a construir la casa Veáis un poco como Las ideas Lo que es la construcción y todo eso Que lo veáis Porque si no O sea no sé Es como Si falláramos en algún punto Si de repente En un capítulo Tenemos la casa medio hecha Y en el siguiente está hecha Es un poco raro y todo Fijaros que los rebordes Quedan súper genial Tanto los del suelo Como los del techo Me gusta como queda Y ahora sí Desde la zona del final Esta que tenemos aquí en la entrada Lo vamos a dejar Para decorarlo y tal Y en esta zona Vamos a empezar a hacer Lo que sería el segundo piso Dado que en esta zona No hay nada Detrás de este muro Lo que vamos a hacer Es hacer las escaleras Hacia la izquierda Aquí Entonces las escaleras Las haremos desde aquí Y tenemos que calcular Como va a ser el falso techo Y tenemos que darle Digamos Un espacio adecuado Para seguir haciendo La segunda planta Así que esto Lo vamos a ver ahora ¿Por qué has puesto madera aquí Gonas Y ahora lo vas a quitar? Pues simplemente Para verlo Y para ver que tal queda Yo me guío Por instinto chicos A lo mejor Tengo una idea Pero luego me surge Otra mejor O cualquier otra cosa Y siempre me gusta Ir cambiando ¿Por qué? O sea ¿Por qué hay que ceñirse Siempre a una idea? No Hay que ir cambiando Y si no sé Algo En algún momento Yo que sé Me da más buenas vibraciones O lo que sea Pues lo cambio Es lo bueno Así viéndolo un poco ya construido Pues te vas haciendo más La idea de la casa Fijaros que ahora se ve Digamos la idea un poco mejor En cuanto he puesto Hay unas escaleras ¿No? Lo que haremos será un giro Las escaleras están por aquí Y por aquí subiremos Chicos La estructura me encanta Como va a quedar yo creo Lo único que esta zona Del reborde del techo No sé si nos va a servir O tendremos que quitarla Porque se va a ver un poco rara Quizás Pero bueno Esto lo vamos viendo Mientras vamos construyendo De momento voy a colocar Bloquecitos por aquí Toda esta parte de fuera Como os digo Y como os comenté Chicos Lo cambiaremos Así que no hay ningún problema Y lo decoraremos por fuera Pero eso ya Cuando tengamos todo terminado En el suelo De la segunda planta Me gustaría hacerlo de lana Porque no sé Me apetecería No sé por qué motivo Pero sí que me apetecería Y aquí vamos a hacer el giro ya Chicos Esto va a ser La pared hasta aquí Y esto el giro Y esto nos va a llevar A la segunda planta Que estará encima De lo que es la primera No sé Más o menos Esa es la idea que tengo Ahora recolocamos Esto un poco Como os digo Vamos sobre la marcha Un poquillo ahí Bien Entonces Este es el giro Y por aquí Vamos a seguir haciendo Escaleritas No Pero le vamos a poner Uno más de ancho Uno más de ancho Vamos a quitar esto Y le vamos a poner Uno más de ancho Vamos a colocar Uy Las escaleras por aquí Y ahora vemos Como recolocamos Las escaleras Para que quede estético No he hecho más escaleras Vaya Pues mal Mal cálculo De cantidades Mal cálculo Bien 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 Vamos a hacerlas Tenemos infinita madera Ahora Bueno Eso dije el otro día Y también no la gastamos La segunda planta También echaremos Bastante madera Porque en principio Vamos a hacer todo de madera Y luego cambiarlo Como os dije Si queremos por ejemplo El suelo de lana Primero de madera Y luego de lana Eso es lo que iremos haciendo Toda esta zona Va a ser de madera Para que desde dentro No se vea nada Ahora le pondremos el techo Y por aquí Escalerillas Vamos poniendo Chicos No soy el mister En decoración Ya lo sabéis No es que se me dé Extremamente bien Toda la decoración Y todo eso Pero hago lo que puedo Cada día tengo ideas nuevas Y eso es lo bueno Bien Y por aquí hacemos el giro Yo creo que esto estaría bien Aquí hacemos el giro Ahora recolocamos un poco esto Y esto va a ir hacia arriba Y tal ¿Cómo podemos colocar las escaleras Para que quede estético? Esto es algo Que vamos a probar Simplemente Por aquí Ponemos un poquito de suelo Para que se nos Quede un poco cómodo Y aquí Subimos un poquito Y giramos a la izquierda Ese sería el plan Y de hecho el giro Podría estar por esta zona Tranquilamente De Tres de ancho ¿Cuánto tenemos aquí? Tres Pues tres Fácil Y por aquí Hacemos otra pared Esto ahora lo tapamos Y todas estas escaleras Finalmente Si que sobran Vale No hay problema No tengo problemas En poner cosas Y volver a quitarlas Eso es lo de menos Bien Girito por aquí Que va a quedar Un poquito extraño Con las escaleras Colocadas así Entonces Quizás podríamos Colocar unas escaleras Y girar esta Vamos a ver Como queda esto No me gusta Vamos a quitar esto Y vamos a poner Unas losas Por ejemplo Si ponemos losas aquí Quedará un poco mejor Lo veis ¿No chicos? Lositas por aquí Y ahora las losas Las ponemos aquí Al ladito Perfecto Este giro va a quedar Perfecto Y queda como una especie De rellano Y luego un giro A la izquierda Muy bien Me gusta Chicos Espero que os vaya gustando Lo que son las ideas Que vamos haciendo Ya sabéis Que poquito a poco Si fuera un máster En la decoración Lo mismo ya me saldría Todo del tirón Pero Aún chicos Prácticamente Lo que más he jugado En Minecraft Es supervivencia Aventuras Minijuegos Tampoco soy Un gran gran constructor He construido muchas cosas Pero Tampoco muy bien decoradas Que es a lo que me refiero Ahora mismo Bien Para colocar esto La manera fácil Va a ser Quitar esta escalera Bloquecito aquí Y vamos cubriendo Todos los detalles ¿Qué os parece el giro? Yo lo veo Chulo Vamos por aquí Hay un semirrellano No hay escaleras de por medio Giro por aquí Y esto sube Y ahora sí que tenemos Que calcular la altura De las escaleras Con el falso techo Para ver como lo ponemos Pero más o menos La estructura Sí que me gusta Vamos a ver Vamos a poner unos bloquecitos más Por aquí Y el techo Ahora vemos Qué altura le damos Yo creo que por aquí Sería lo suyo Por aquí vamos a colocar Antorchas Y por aquí tenemos Nuestro techo Que luego en el giro Vamos a tener que Modificarlo también Por lo tanto Por aquí Este techo Tiene que ser más amplio No Este bloque también Fuera Estoy viendo animales Ahí en la montaña Chicos Fijaros Hay dos vacas Por ahí volando ¿Qué os pasa vaquitas? Fijaros el giro Chicos Me gusta Lo único que hay Que ampliar el techo Por ahí Perfecto Me gusta la idea Me gusta como va Yendo la casa Y la estética Me encanta No sé si es por el Texture pack O porque La idea en sí De lo de la montaña Me ha gustado Pero Me gusta como queda Incluso Para remate final Quitaría eso Para que quede más Queda como más amplio ¿No? Eso sí Me gustaría que quedara Como eso que está ahí Esta escalera de aquí Pero bueno No pasa nada ¿No? Queda bien El giro ahí La esquina Y esta esquina también Me gustaría Que la escalera A ver ¿Por qué no? La escalera quedara Con giro Como esta A ver Si ponemos Si pongo otra escalera Aquí Esto tiene que hacer Un giro Ahí está Y si la rompo El giro se queda ¿No? ¿No? No nos pasa como en esa Bueno En fin Chicos Sí que me mola Sí que me mola El reborde del techo Y la zona del giro Vamos a tener que seguir Con la construcción En otro episodio Ya se nos ha ido El episodio Se me va entero Chicos Empezamos a hacer cosas Y ya hemos terminado En fin chicos Espero que este Nuevo episodio De Hardcore 360 Lo que son las ideas De la casa Nuestros dos nuevos gatos Os hayan gustado Si habéis llegado hasta aquí Seguro que os ha gustado Así que ya sabéis Que podéis dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos muy prontito En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life 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 No te arrepentirás Y esto es